¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Al. Y yo soy Lu. Esta vez estamos aquí para esta nueva sección donde estaremos opinando y criticando algunos animes que hemos visto. O eso me gustaría decirles, pero bueno, ustedes saben que es falso porque esta sección ya existe desde hace meses. Eso quiere decir que este guión está estricto desde hace más de, no sé, un año. Y ahora ustedes se preguntarán por qué comenzar con Hyouka. Bueno, aparte de haberlo visto hace poco, bueno en ese tiempo fue hace poco, he visto que este anime tiene mucha controversia. Mucha gente lo ama y otras pues lo tachan como que es un anime muy aburrido. Así que vamos a dar nuestra opinión propia y ustedes mismos pueden sacar sus conclusiones en los comentarios. Por cierto, cabe resaltar que esta es una opinión sin spoilers. Ahora sí, sin nada más que decir, ¡comencemos! Para empezar, hay que hacerles recordar que Hyouka es una novela ligera de misterio japonesa estricto por Honobu Yonesawa, que tuvo adaptación a anime de 12 capítulos más un ova realizado por los estudios Kyoto Animation y es de género dramático, misterio, recuentos de la vida y escolar. Hotaru Oreki es miembro del club clásico junto a Eru Chitanda, Satoshi Tsukube y Mayaka Ibara. El más resaltante de ese club es Oreki, con su gran forma de deducción lógica a un misterio que se le presente, o que se lo presente Chitanda, quien es quien lo obliga a resolverlo. Y eso es básicamente el anime, ver cómo Oreki resuelve el misterio. ¿A qué me recuerda esto? Y bueno, ¿por qué dicen que el anime es aburrido? Bueno, creo que aquí el problema no lo tiene el anime, más bien el espectador. Si a ti no te gusta el misterio y esos temas, ¿qué haces aquí? Este anime es muy bueno la verdad, en su género claro. A mí sí me gustó, porque yo no esperé nada de romance y esas cosas. Desde un principio sabía que era un anime de misterio y ya, solo eso. A mí me satisface ver cómo Oreki explica el misterio cuando ya lo tiene todo resuelto. Algunos te sorprenderán y otros hasta tú puedes participar. Los misterios que te muestra el anime, algunos son muy complejos, que al pasar de los capítulos podrás ver cómo se resuelven solos por el mismo Oreki. Y otros son un poco difíciles para nosotros deducirlos. Si no sabemos japonés, claro está. Pero claro, tampoco puedo decir que el anime de Hyouka es una obra maestra, ya que faltaron cosas que arreglar que podían ser necesarias. Como que siente Oreki por Chitanda. Fukube y Bara estarán juntos. Lastimosamente, el anime terminó con un final abierto lleno de posibilidades. Y para saber cómo termina tendrías que leer la novela ligera. Aunque no quito la posibilidad de una secuela del anime. Aunque ya han pasado 8 años. Lo de bueno de este anime, aparte del buen desarrollo del misterio, es también los personajes principales. Ya que Oreki, si es un personaje con buena evolución, tendrías que compararlo como es en el primer capítulo y como terminó en el anime. ¿Y cómo olvidar a la waifu de este anime que es Chitanda? Que es una chica muy alegre y energética, pero a la vez un poco fastidiosa para Oreki. Aún así, es un personaje muy importante, ya que ella es causante de que el club de clásicos se vuelva como una casa de misterios. Luego está Satoshi, quien es el amigo del protagonista, básicamente. Y quien también ayuda a armar algunas teorías de Oreki, para así sacar una conclusión. Y bueno, por último, está Ibarra, que está para que Chitanda no sea la única chica del grupo. Sí, ella es la única que, bueno, no resalta tanto que los demás. Solo sabemos que, pues, ella siente algo por Satoshi y que no se lleva tan bien con Oreki. Aún así, es una buena amiga para el grupo, además de su pasión al manga. Tal vez con un poco más de tiempo, Ibarra también pudo pasar por un buen desarrollo, ya que en el penúltimo capítulo... Uff, amigo... Sin spoilers, véanlo. Este anime tiene dos openings. El primer opening se llama Yesashisha no Ryu, interpretado por Choucho. Y en verdad es un buen opening, me encanta la canción y las escenas que muestran, ya que te transmite de cómo va a ser el anime en sí. El opening 2 se llama Mikansai Strike, interpretado por Kodama Saori. Este opening es uno de los que más me gusta, ya que las escenas que muestran es wow, impresionante. No podemos olvidar, por cierto, que este anime fue animado por el mismísimo Kyoto Animation, que para mí es uno de los mejores estudios de animación japoneses. Ahora hablemos del ending. El ending 1 se llama Madoromi no Yakusoku, interpretado por Satomi Satou y Aikayano, que sí, son quienes dan la voz a Chitanda y a Ibarra. El ending 1 tiene una bonita canción, pero en escenas, pues, se ve kawaii y todo, pero aún así no es tan destacable. El ending 2 se llama Kimini Matsuwaro, interpretado por las mismas chicas del ending 1, así que sí, son las mismas seiyus. Y este ending sí me gusta un poco más, ya que la canción sigue siendo buena, y las escenas mostradas tienen una animación... mmm... buenísima. Además, que los vestuarios de los personajes te recuerdan un poco a cierto detective. Hmm... Vesto referencia, amigo. Vesto referencia. Ay, en el guión se supone que me refiero a Sherlock Holmes, solo que el baboso no sabe pronunciarlo, así que lo digo desde ya. Me refiero a Sherlock Holmes, ya que recuerden, es un anime de misterios, y qué mejor detective que Sherlock Holmes. En conclusión, el anime es buena gente, no hay por qué criticarle algo que realmente no te guste. Una cosa es que no te guste el anime, y otra cosa es que no te guste el género del anime. En mi humilde opinión, el anime es muy buena en misterios. En verdad, si no lo viste, te recomiendo verlo, ya que te muestran acontecimientos que tú también puedes analizar y así poder descubrir por qué Hyouka. Bueno, con esto, pasemos a despedir el video. Y bueno chicos, hasta aquí este video de hoy. Esta vez fue un poco diferente a lo habitual, porque no aparecí tanto en pantalla y fue más palabreo que otra cosa. Pero aún así, espero que les haya gustado, y así poder hacer más de estos tipos de videos. Escriban abajo en los comentarios qué les pareció este anime, y si lo vieron. Cabe resaltar que cada uno tiene su propia opinión de este anime. Nosotros solo dimos nuestra opinión y punto de vista, para que se animen a verla, ya que nosotros sí lo disfrutamos. Pero wey, yo no lo he visto. Pero ahora te interesa verlo, así que si le gustó, no olviden dejar su misterioso like. Bueno, digamos que sí. Lo voy a ver algún día. Compartan con tus amigos para que también les interese este anime. Visiten nuestra página de Facebook, que ya pronto va a resucitar. Bueno, ya resucitó. Estaré subiendo videos eliminados ahí. Algunas cosas que salen de por ahí. Au. Visiten nuestro Instagram, donde el bueno está publicando fotos y videos de algunas cosas referentes al canal o al anime. Y como no, suscríbanse para más contenido. Les mando un abrazo de Chitanda, y nos vemos hasta la próxima. ¡Y recuerden! Yo no hago nada que no tenga que hacer. Y lo que tenga que hacer, lo hago rápido. Ha flipado, ¿eh? Sayonara. Sayonara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!